Bueno, Jonathan Castellanos, felicitaciones por la victoria. ¿Qué sensaciones te deja el auto de cara a la final? Bueno, gracias. Contento. Un gran equilibrio en el auto. Pudimos hacer una serie rápida. No lo rápido que hubiésemos querido, ya que nos ganó Hortelli la cuerda. Pero estoy conforme con el funcionamiento del auto, con el ritmo. Y bueno, ahora veremos cómo va el equipo para la final, que normalmente siempre se destaca. Tanto en tu serie como en la primera se mostró un gran funcionamiento de Dodge que se venía ya mostrando desde el viernes. ¿Cómo crees que va a ser la final entre vos, entre Aguirre, Hortelli? Se lo vio en la serie muy fuerte a Guillermo. Me sacó casi un segundo en la suma de las vueltas. Pero la historia se va a definir en los boxeos. Así que confío que podamos sacar un buen papel de ahí y poder ganar la carrera, si Dios quiere, haciendo un buen ritmo y haciendo un buen trabajo. ¿Ya se tienen pensadas algunas estrategias, teniendo en cuenta que ya saben la posición en la que alargan, en primera fila? Sí, ya tenemos la estrategia definida. Una de auxilio, en caso de. Así que veremos si se sale el plan A o el plan B. Va a ser importante, me imagino, la alargada. Poder mover bien antes que Guillermo y estar un poco más tranquilo de cara a la parada. Sí, tal cual. De todas maneras, él también es impar, así que es como que no nos vamos a sacar ventaja en ese aspecto. Vamos a entrar seguramente muy parecido. Pero bueno, será cuestión de ver en carro. Bueno, felicitaciones Pincho por la victoria en la serie y gracias por pasar por Mundosport. Bueno, contrario, gracias. Agradecido al equipo y todo lo es.